hola a todos hoy les traigo un contenido diferente y especial me encuentro en este momento en wu hu en china más exactamente en las oficinas principales del grupo cherry vamos a conocer todas las noticias novedades lanzamientos que tiene la marca no sólo de cherry sino también de otros productos así que los invito a ver este contenido especial que hicimos esta vez directamente desde china antes de mostrarles todas las noticias y novedades que trae el grupo cherry que son varias marcas entre ellas cherry exit o moda y ya eco les cuento que la noticia el año anterior en el 2023 cherry anunció que regresaba a nuestro país regresa a colombia y eso es gracias al grupo bardi que ya oficialmente va a representar la marca en colombia con varios modelos que más adelante se los voy a mostrar pero además de esa gran noticia yo les cuento que el grupo cherry son varias marcas entre ellas por ejemplo exit con esa que estamos viendo acá un ex lantis espectacular que es un modelo pues de un perfil mucho más alto también tienen camionetas con un perfil deportivo con un perfil aventurero dependiendo de la marca ya sea exit o moda ya eco pues ellos van configurando digamos los diferentes modelos este por ejemplo me encantó la verdad espectacular una camioneta 100% eléctrica muchos de los autos que ellos están mostrando hoy en día no sólo acá en china sino en diferentes mercados de ya de latinoamérica pues están presentando vehículos con nuevas tecnologías con nuevos desarrollos diferentes a los de combustión ya sean híbridos ligeros híbridos enchufables y obviamente pues 100% eléctricos aquí en china de hecho se sigue vendiendo muchísimo los automóviles sedanes como por ejemplo este arizo 8 de hecho en méxico es un vehículo que también se vende muy 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 bien y por supuesto en nuestro país pues vamos a tener este tigo 4 que ya anunció su regreso a nuestro mercado vehículo también de un perfil digamos muy interesante perfil de entrada un vehículo del segmento ve y hay otra noticia interesante que les quiero contar es que miren ese que están viendo ahí eso es el chile cherry tigo 6 pero resulta que es posible que en nuestro país este modelo llegue en su versión 100% eléctrica por supuesto pero no se va a llamar tigo 6 sino que se va a llamar cherry q7 un modelo espectacular la verdad es que me encantó mira el corte el diseño el frente súper llamativo súper diferente digamos a la línea de modelos que ofrece agua actualmente cherry se los va a mostrar aquí rápidamente en la parte de atrás en el corte que ofrece muy bonito y bueno seguramente en los próximos meses pues la marca estará anunciando que este disco pues se venda oficialmente en colombia esperamos que eso sea así eso lo muestro en el interior un perfil pues muy premium me guste muchísimo la combinación de colores que ellos proponen por ejemplo este es como un verde en la parte de afuera pero al interior es azul con muy buenos materiales acabados la verdad se nota que es muy premium no muy bien la verdad creo que el grupo cherry con sus diferentes marcas pues está haciendo un gran trabajo todavía no sabemos el tema de baterías homologación en cuanto a rangos de de autonomía y todo eso pero lo importante es que cherry y bardi están trabajando para que este modelo pues lo veamos en nuestro país y otra de las novedades que encontramos acá en digamos en este gran evento es que pues la marca acaba de presentar el nuevo cherry tigo 9 que ya se los voy a mostrar ahora les voy a mostrar los stands que ellos montaron acá en las oficinas principales en woohoo para mostrar toda la nueva estrategia que tiene con todas las marcas del grupo voy a empezar a mostrarles por ejemplo la marca cherry que es la que va a llegar a nuestro país esta es la tigo 8 ustedes ya saben que hay cuatro modelos y cuatro productos que vamos a tener en nuestro país todos son electrificados habrá versiones híbridas ligeras e híbridas enchufables esta es la tigo 9 que es el lanzamiento más reciente que ellos presentaron acá en un woohoo y en el auto show de beijing pero miren todo este concepto de estilo de vida que han diseñado para la marca con muchísimos productos y además muy bonitos de muy buena calidad muy modernos la verdad muy llamativos muy interesantes la marca obviamente ya está trabajando para ver si llevan todos estos productos y los tienen obviamente en una boutique en nuestro país miren esa tigo 9 que tal espectacular es un concepto de una camioneta como más elegante ahora esta es la tope de gama de la familia tigo con esa parrilla gigante espectacular y miren acá como montaron el concepto de lo que quieren hacer con la marca estilo de vida y hay algo que también me llamó la atención es que me les voy a mostrar acá pues hice una escenografía con golf en fin todo eso de acuerdo al perfil del auto pero miren algo acá muy interesante y es que eso que están viendo ahí esa mesa miren este es el piso de la camioneta que se convierte en una mesa o sea el piso del baúl se convierte en una mesa entonces la verdad están innovando con detalles pues muy interesantes que más les puedo mostrar por acá está la tigo 7 que es la cementa que va a llegar a nuestro país miren el nuevo fake lift el cambio que tiene este es subí muy muy bonito la verdad una cuenta muy llamativa una conecta de 4.7 metros de largo muy seguramente una vez llegue a nuestro mercado pues ya estaremos haciendo un río pues mucho más completo aquí se chile y es porque chile y así se conoce por ejemplo en otros mercados como en méxico miren en el interior con esa pantalla espectacular bueno más adelante les va a estar hablando de más detalles de los productos que van a llegar a nuestro país en el muestro de este lado más productos pensados en el estilo de vida de las personas que van a comprar las camionetas de cherry y estuve pues mirando en detalle la calidad de fabricación la verdad se ve muy muy bien miren hay una cantidad de productos impresionantes de hecho como estamos también unas conferencias con los dealers pues obviamente ellos están negociando y mirando qué es lo que más se puede vender en cada uno de los mercados y analizando pues todo esto hasta por aquí está la cherry cola miren esto me pareció bien interesante qué tal bueno súper bien a ver qué más les muestro por acá hay otro stand en fin bueno este es el stand de cherry aquí desde las oficinas principales en wujo ahora les voy a mostrar las otras marcas que hacen parte del grupo ahora les voy a mostrar el stand de exit que es la marca de lujo o la marca premium del grupo cherry y igualmente pues ellos diseñaron acá un stand espectacular para mostrar todo el concepto de lo que es la marca exit de esta camioneta que la verdad me encantó muy muy bonita además muy elegante no sé si alcanzan a verla y en negro se ve supremamente bien y también pasa lo mismo miren acá están ambientando un estilo de vida más enfocado al golf a otro perfil muy diferente la verdad es que la camioneta se ve espectacular muy muy bien les voy a mostrar de este otro lado esta otra camioneta que es digamos más deportiva pero enfocada a un estilo de vida pues como más premium como les decía ahora se ve muy bien la verdad es que estas camionetas acá en china hay muchas marcas pero bueno el grupo cherry tiene diferentes marcas que la verdad la están rompiendo y de hecho por lo menos acá en el wujo pues que es la capital de de chori o es donde se concentra la planta pues se ven muchísimo los autos en las calles miren ellos ya incluso hasta tienen los autos a escala de hecho se me hizo muy curioso que lanzando esta semana el chile y tigo 9 y ya lo tenían también a escala y bueno este que están viendo acá esta es la versión más deportiva de este modelo que la verdad se ve impresionantemente espectacular ellos tienen una marca que lanzaron el año pasado se llama xlantis xlantis es como más enfocada al alto desempeño y al desarrollo de vehículos autónomos se acuerdan de esa cámara que les hablé algún tiempo en la parte superior miren cámaras por todos lados y hay otra acá y otra la verdad es que se ve muy bien eso es todas esas cámaras es para el tema del desarrollo de los vehículos autónomos y este pues se ve impresionante más o menos para que se hagan una idea es como el tamaño de un de un porsche taycan como por darles una idea se ve súper bien la verdad muy muy bien de hecho el año pasado estuve conociendo el concept car y bueno aquí ya estamos viendo el auto de producción exil y lo mismo miren productos diseñados para el estilo de vida de exil a la verdad muy muy bien bajar una vuelta por acá para que vean un poco más en detalle de lo que ellos diseñaron acá en sus oficinas principales qué les parece ahora les voy a mostrar el stand de omoda y ya eco que son otras dos marcas del grupo cherry estas dos marcas también son nuevas y tienen perfiles y enfoques muy diferentes miren por ejemplo esta ya eco j8 que podríamos decir que es parecida a la cherry tigo 8 o cherry tigo 9 una camioneta de gran tamaño tres filas de asientos en fin pero entonces ellos que quieren hacer con estas dos marcas digamos que o moda es un estilo de vida como más juvenil por decirlo así miren acá como hacen la ambientación de los productos algo muy interesante que me ha llamado mucho la atención estas marcas ya se venden en otros países de latinoamérica miren ya tienen los vehículos a escala desarrollados pero como les he venido contando tienen como perfiles diferentes entonces por acá por ejemplo tienen esta maneta que es más pequeña un perfil mucho más juvenil o sea aventurero también muy city pero más juvenil acá está esta c5 que es se ve súper bien bueno ahí la tienen ambientada con los colores súper llamativos diferentes realmente pues se ven muy bien me gusta va a dar una vuelta de este lado para que la puedan ver mucho mejor vamos a dar el interior miren ya las pantallas las están integrando de una manera diferente en los autos hay unas curvas otras rectas en fin los volantes algo más llamado muchísimo la atención de todas las marcas del grupo cherry en esta nueva generación de modelos es que pues se nota la buena calidad de fabricación en el corte de este auto la parte de atrás se ve muy muy bien muy bonito y de este lado ya está la marca ya eco o ya de q un estilo de vida pues mucho más aventurero después pues ambientan acá los autos de esa manera que es el perfil que ellos quieren vender miren cómo se ve bien esa camioneta con esas líneas cuadradas rectas o la verdad es que han pensado muy bien el futuro de todos los modelos y marcas del grupo cherry muy muy bien la verdad se nota el trabajo que han venido haciendo y creando y desarrollando en los últimos años vamos a ver rápidamente está ya ecu en su interior guau no espectacular la verdad muy 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 bien autos pues con un perfil eléctrico obviamente miren las pantallas y de verdad o sea yo que tengo la oportunidad de tocar los autos la calidad de fabricación el diseño de los mismos no se ven muy muy bien la verdad muy muy bien bien la parte de atrás qué tal no sé ustedes qué opinan pero la verdad se ven supremamente bien bueno esto es un repaso rápido que les traigo en esta gran experiencia gracias a cherry colombia y al grupo cherry donde podemos conocer pues toda la estrategia los productos directamente desde china miren cómo han pensado en accesorizar sus modelos vamos a mostrar el interior de este modelo que es diferente al que acabamos de ver bueno no sé ustedes qué opinan cuál les ha gustado más cuál les llama más la atención pero si en un futuro cercano pues el grupo cherry decide llevar las marcas ya ecu o ya ecu y o moda a nuestro país no sé si saben no tienen Gracias por ver el video.